Willy Serrano, de 30 años de edad, residente en el distrito municipal Barranquito del municipio de Villarriba, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, a consecuencia de presentar fractura abierta ante brazo izquierdo por arma blanca según diagnóstico médico, que se la ocasionó un primo solo identificado como Moreno Nidia, en momento que sostenían una discusión por un caballo. Yo, bregando con un animal allá, llegó un primo mío y me tiró un producto donde yo tenía el animal mío marrado, entonces yo le dije, ay, que por qué me le tira el producto donde está ese animal marrado, porque él no tiene derecho, no tiene necesidad de eso. Y pasamos palabras y yo pensé que eso no iba a llegar hasta aquí, y me brinco arriba con un machete después que yo llegué a mi casa. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la relación? Ellos van a estar primo mío, primo hermano mío. Sí, pues lo que pasa es que yo andaba medio bebido. Sí, eso fue. Entonces pasamos palabras ya, porque yo le pregunté a él que no tenía que quitarme el animal de ahí, y no tirar el producto porque el animal no tiene culpa de eso. ¿Qué usted dice? ¿Qué tenía que amarrarle más palabras? Agua Santa de Yuna. Yo sí. Inmediatamente él te profinó el machetazo, ¿qué hizo? No, él me dio un planazo para atrás, entonces yo me agredí y vine para mi casa, y ahí para acá. Entonces cuando yo llegué a mi casa, yo cogí para su casa y le dije, ay, que no podía ser eso, porque ellos somos familia, nosotros no podemos estar discutiendo, entonces no le pasaba bien a la gente. Entonces volvió y salió con un golín disparado. ¿Y te dio un machetazo? Claro, de adentro a la casa. Yo iba entrando a la casa, yo no estaba esperando eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.